¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y contactar con un espía para que nos dé información para levantar el asedio y cargarnoslo del todo. Una misión que puede ser una pieza clave para asediar la ciudad y ganar la guerra. En pleno 5 de abril de 1200 ya tenemos la posibilidad de hacer historia. Así que nada, vamos a ver qué hacemos. Mira, Muret. En esta ciudad hubo una batalla importante. Y por esta batalla estaba hermanada con mi pueblo, Monzón. Bueno, a lo que iba. Nosotros estamos a unos cuantos kilómetros. Aquí, en Zaragoza. Y nuestra misión será viajar hasta Toulouse. Hacer la misión si llegamos a tiempo. Y permitir que se asedie la ciudad. Una misión bastante épica, ya veréis. Que puede hacer cambiar los acontecimientos. Bastante. Así que nada, hoy no vamos a hacer nada aburrido. Ni vamos a estar hablando demasiado tiempo. Hoy es tiempo de hazañas épicas. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar andando por el mapa a lentitud. A velocidad crucero. Es lo que más odio de este juego, Monzón. La velocidad de desplazamiento en el mapa. Y está petando un poco el juego. No sé si lo... Si lo podréis ver. Mira el coronel de... Coronel de la corona de Aragón. ¿Dónde cojones vas, tío? A Teruel. Bien. Están aseciando Toulouse. Y tú te vas a Teruel. Cojonudo. 21. Mierda, de noche. Vamos a ver si le podemos parar un... Mierda. Tendríamos que habernos quedado... A reclutar tropas. Estos días se me han ocurrido unas cuantas cosas. Tendríamos que no se me ha ocurrido unas cuantas cosas. Joder. Y para ratos. Pues nada. Es que encima de... De noche. Vamos a recorrer estos pueblos. A ver si podemos reclutar más... Campesinos. Ya sé que estaréis pensando que... Los campesinos en... Todos los... ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Qué susto, nene! Ya sé que estaréis pensando que los campesinos son la... Me cago en la puta, tío. ¿Este es el de antes? A ver, ¿dónde puedo ir? No hay idea. Joder, macho. Pegar cuantos... ¿Cuántos episodios me voy a pegar detrás de este tío? ¿Pero cómo pueden llegar hasta aquí, esta gente? Corre, coño. A ver, ¿por dónde cojones puedo pasar? Sin que me peguen una paliza. Es que no hay nadie, tío. Venga, ahora sí. Esta es nuestra. Por la puerta de atrás. Nos van a pegar una paliza. Uy, ya se ha ido. Pues eso, como estaba diciendo antes de que me vuelvan a emboscar. Ya sé que las unidades campesinas son las peores de todos los juegos de estrategia de la edad media. O sé. ¿Qué le vamos a hacer? Pero son las únicas... Que nos permiten... Joder, ya se ha calado esto. El juego me va a 30 FPS todo el rato. Pero hay momentos que peta, no sé por qué. A ver, el caso es que... Las unidades campesinas aragonesas son las que nos permiten tener los almogaraves. Por lo cual... No tengo más remedio que tenerlas. Pero eso, que tengo un ejército ahora mierder. Fíjense ustedes. Bueno, no tan malo. De infantería casi todo. Vamos a ver si podemos entrar. Vamos a intentar meternos dentro de la ciudad. ¿Veis aquí? Bien, bien. Nos hemos infiltrado. Esto teóricamente tenía que estar en español. Pero básicamente dice que nos hemos infiltrado. Vamos a meternos dentro de las calles. Ahora vamos a tener que encontrar al espía. Por lo cual vamos a tener que ir hablando con los habitantes de la ciudad. Diciéndoles sus estupideces. Hasta que encontremos al... Al que es. ¿Eh? Nada, no pasa nada. A ver si es este. Joder, es que me equivoco. No, no es este. Lo siento. Ya van a ir al final a la guardia y se va a liar. Si este... Que no. Tampoco. Tenemos que encontrar porque el hombre estará infiltrado. Esto no es... No va ahí ahí con... A los ninja con... No irá con vosotros. Que parece que estamos aquí... Con una capucha ahí para arriba. Irá bien infiltrado. Este tampoco es. Joder, macho. Vamos a tener que recorrernos todo Tolosa. Una de las cosas que no me gustan de este juego es que no puedes sprintar. Es una putada. Eso soy. Cuán más ligero vayas... Más rápido vas corriendo. Ahora mismo tengo una armadura ligera. Y voy echando leches. Pero si tuviese más... Habilidad atlética iría más rápido. Pero ¿dónde cojones está el puto espía, coño? En fin, por algún lado tiene que estar... Y lo contraremos. Esa mujer. No. Este hombre. Tampoco. A ver, las... He hecho una o dos misiones de estas de espionaje. Y la verdad es que cogía el hombre enseguida. Pero vamos, que ahora parece que es jodido, eh. ¿No será ese zagal? No. No. A ver. No. No te dan más información. Sí, con esta información poco puedo hacer, macho. Este hombre. Hay uno de estos dos, puede ser. Este no es. Este tampoco. Me cago en diez. Porque los guardias no serán ninguno. No. Ni de coña. ¿Y fuera? Sí, será un pelotazo ya, eh. Sí, de puta madre no. Están asediados y tienen las muradillas abiertas aquí. No pasa nada. Este hombre creo que lo he preguntado ya cinco veces. Pero no pasa nada. Seguimos buscando. Joder. Con la F, tío. A ver, ¿y la mujer esa? Me parece que es. Tampoco es. Tampoco es. Coño. Este hombre creo que lo he preguntado también veintitrés veces. No es, tampoco. Esta mujer la acabo de preguntar antes. Estos están aquí. Es una batalla épica contra el muro. Que no les deja pasar. Toma, Bug. Aquí hay un mercader de caballos. Que ni de coña será, seguramente. A ver qué se comenta. Nada, la guerra. No me va a tener otro remedio que meterme en la taberna, eh. Nada señor, nada señor. Pues nada, vamos a la taberna. O no, o no vamos a la taberna. Porque está bugueado, ¿sabes? Joder, macho. Con este ya hemos hablado. Con este creo que también. Tío. ¿Aún están estos con el muro? Pero me lo dices en serio. Joder, macho. A ver, al final me voy a volver. Yo loco, eh. A ver, ¿y ese hombre de ahí? Que está tan feliz. Esta gente tiene una afición muy rara. Muy extraña con los muros, eh. Nada, tú tampoco, ¿no? Ni puta idea. Vale, cojonudo. Pues ya no sé qué hacer, chaval. Aquí dentro no está ni de coña, vamos. Pues a ver. Porque, joder. Si entro en la taberna. Es que lo malo es que si cambio de menús y tal, al final me cagaran pillando. Ya verás que bien. Nada. Esto es un mercenario. Joder, tío. Pero tan difícil es. A ver si ahora sí lo encuentro. ¿Que han cambiado los NPCs? A ver. Que cada vez es más difícil. Macho. Es que si no fuese, ¿por qué? Nada, tampoco. Este tampoco. El hombre este. Nada. Tampoco tú, tampoco, ¿no? Joder. Con ese he hablado. Con el otro también. Pues vaya vídeo, macho. Pues nada, oye. Voy a cortar el vídeo y hasta que encuentre el hombre, pues seguiré. Porque si no, no nos vamos a pegar el super episodio épico que he anunciado. Preguntando a los aldeanos. A estos gañanes. Así que nada. Ahora volvemos. Bueno gente, estoy de vuelta. Se me ha ocurrido un plan. A ver si funciona. Que es meterme dentro de la ciudad, pero por la noche. A ver si hay alguien por ahí dando vueltas y ese es el espía. Así a lo... Están hissing the night. Así que nada. Voy a volver a dejaros hasta que encuentre al suso dicho espía. Que me tiene hasta los cojones. Y nada, nos vemos dentro de nada. Pues nada, aquí estamos. Que nos han capturado la guardia de la ciudad. Y estamos presos. Joder. Así que nada. Nos acaban de liberar. A ver si encontramos otra vez el puto espía. Que me tiene hasta los cojones. He probado a ir por la noche. Nada. A medianoche tampoco. Así que nada. Vamos a seguir con la faena. Es que me tienen frito, eh. En fin. Otro corte más. Bueno, estamos aquí otra vez con novedades sobre la quest. Y me he dado cuenta de una cosa. ¿Veis que yo siempre estaba preguntando esto? Pues hay más preguntas. No te lo pierdas. O sea que el espía. Puedes ser cualquiera. Porque no te dice la pregunta. Este hombre no es. Para empezar. Tenemos que preguntar todas las preguntas a todo el mundo. Hasta que... Hasta que... Hasta que... Hasta que lo encontremos, vamos. Así que nada. Una vez con esta información. Pues alguna vez que tenemos esta información voy a volver a cortar otra vez el episodio. Y vamos a empezar otra vez el episodio. Cuando haya encontrado el espía de los... Bueno. Ya sabéis. Nos vemos en todo un rato. Pues nada. Estamos otra vez por aquí. Y esto no sale. He preguntando las cuatro preguntas. Y ni de coña sale esto, macho. Estoy esto a los cojones. Así que nada. Solo he cortado para decir que... Este episodio va a tener el super nombre épico de... El armario baila a medianoche. Y tributo las 1500 preguntas que he hecho a esta gente. Con esta absurda frase. Y su super respuesta de... ¿Eh? ¿Qué estupideces son esas? No importa. No importa. Así que nada. Vamos a volver. A seguir buscando otra vez. Y me cago en 10. Porque... En el capítulo igual solo pasan unos minutos. Pero yo llevo dos días enteros. Un fin de semana entero buscando. En fin. Espero que esto se acabe pronto. Y bien. A ver. Seguimos. Por fin. Señores. Por fin. La pregunta era... Que me envía el... Un amigo de... Bueno. El amigo de un amigo o algo así. Y al final un hombre con... Bigote me ha respondido esto. Y yo he contestado... Esto. También. Que se lleva los informes. Esa flauta. Esa flauta de... Hemos completado la misión. Por fin. Es que son todos iguales. Tío. Al final. Con los mismos bigotes y las mismas barbas. Este hombre era. Nada más de que lo parió. Que escondido estaba. Toma choque de texturas. Así que nada. Vamos a tener que... Devolver los informes echando hostias. Para que puedan asediar la ciudad. Con lo cual. Nos vamos ya a este mugriento sitio. Tío. Voy a disfrutar... Como un cabrón. Como un cerdo. Cuando se diemos esto chaval. Porque me tiene hasta los... En fin. Vamos a irnos ya. Levar a Enclas. A por este hombre. En cuestión. Que eso es otra. A ver si sobrevivimos. Porque no sé dónde está aquí la gente. Aquí veo que han saqueado la aldea. Vamos para allí. No hay nada más peligroso que venir por aquí por la noche. A saber lo que nos puede salir. Es que la ciudad está asediada. Pero macho. No hay nadie. O sea. Muy bien. Muy bien esa idea. En fin. Vamos a ir por el Pirineo Catalán. Para abajo. Por no entrar por Jaca. Porque si no. Vamos a tener que recorrer medio Toulouse. Y no me gusta la idea. ¿Ya visteis la paliza que me pegaron? Ayayayay. Con Dampurias. No te escapes. Bueno. A hacer un poco la pelota. Hostia que feo ese tío. Eh. ¿Sabéis a quién se parece? Se parece a Bruce Willis un poco. Bueno se vea un poco. Seguramente se me está yendo un poco la pinza. A ver. De menos 3 a menos 2. ¿Y eso? Bueno, debo hacer una pregunta. No sé dónde se sabe, dónde se encuentra alguien. ¿El nombre este? ¿Dónde está él? ¿Stewart? ¡Stewart! ¿O está Stewart, eh? ¿Está en español? ¿Será? ¿Stewart? ¡Pfff, Jimeno! Está viajando hacia Barcelona y tiene que estar cerca de Tudela, o sea, tomar por el culo. Bueno, nos vamos dejando este fregado. A ver si está por ahí el rey. No. Pues no está, ¿no? ¿Y este hombre quién es? Condado de Turus. ¡Corren ellos, eh, cabrones! Bueno, esperamos si nos cargamos a los dos. No, no vamos a llegar, tío. Somos 4'7 y yo 5'1. A ver si podemos pasar al otro lado del Pirineo sin que nos viven. No hay nadie cojonudo. A ver, este hombre ha dicho que estaba por Barcelona. Entonces tenemos que tirar por allí. Está llegando Tudela. Tudela está... ¿Dónde está Tudela, tío? Da igual. Vamos a buscar. Si no, seguramente habrá un noble por ahí y le preguntamos. Que tampoco... Que impere. Vamos a hablar con el rey un rato, tío. Ya lo siento. Lo digo siempre. Cuando toca mapa es un coñazo el juego. Lo sé. Mis disculpas. Mira, se ha emocionado. ¿Dónde está este hombre? X, 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 X. Aquí. Aitona. Bueno, vamos para Aitona. Hasta luego. Pero, ¿dónde cojones se mete este hombre, chaval? Tal. Tal. Si, tal. La zona está aquí. Aitona está ahí. Aitona está ahí. Adiós, tal. Sí, pues para ir a Barcelona va un poco desencaminado, ¿no? Vamos a pegarnos otra patallada de mapa. En cuanto entreguemos los informes a este hombre nos... Acabará el capítulo para dejar un poco... Bueno... Iba a decirlo para dejarlo en una situación épica en la que... Nos quedará hacer el... Pero qué lento vas, hijo mío. Pero, ¿por qué vas por los Pirineos? ¿Por qué te estás acercando tanto a los Pirineos, tío? Uy, 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 uy. Me cago en la puta. Y ese tío de Toulouse, ¿qué cojones hace ahí? Me cago en 10, chaval. 2,6 y 2,8. Le saco 0,8. Espera, ven aquí. Y le dices al rey que me persigues. Será hijo de puta. Ahora se irá. Pero, ¿qué cojones hace un tío de Toulouse aquí en medio de Aragón? Tengo unas ganas de tener un ejército de Almogaraves... Impresionantes. Por cierto, voy a ver qué tal está la tropa. Nada, sin progresos. Con la habilidad Training, que es la habilidad de entrenamiento, reclutas más antes a la gente y tal, y sin hacer nada, de vez en cuando se actualizan solos. Es una pasada. Voy a reclutar más gente. Voy a reclutar más gente en volea. Ya que estoy de camino. Venga, otros tres. No sé ni cuánto dinero tengo, macho. A ver si esta... No está. Pues chico, ¿dónde está este hombre, eh? Tudela. No es este. No, Jiménez de Urry. Este es el de Haka, ¿no? Tío, macho. Ahora se ha metido en el castillo y tengo que esperar a que... Ah, ¿cómo que se mete? A ver si está... Si está ahí. ¿Y esta mujer? ¿La hija o qué? Bueno. Muy buenas. ¿Y quién es usted? A la esposa. Pues... Lo siento. ¿Quién coja este tío? De Haka para un... ¡Ah! Es un caballero de la casa de Barcelona para un torneo. Yo no estoy para estos totes. Que yo soy un mercenario ahora mismo. ¡Epa! Jodo, pues para ser nobles duermen de puta madre, eh. En fin. Vamos a seguir nuestra... Nuestro periplo. Que majo está, eh, cuando no tiene el casco puesto. Por fuera. A ver, este hombre no está, porque entre que entran los personajes y no al mapa, suelen tardar un X tiempo. Esto me huele muy mal, macho. Si teóricamente no hay ningún follón con el Reino de Ernavarra, porque está todo saqueado, todo entero. Que pasa que han pasado los unos. Que pasa que han pasado los unos. Y como esté en Huesca me cago en todo, macho. Saqueadores. Pues igual los cojo, eh. Vamos, ni de... Ni de Flies. No está, no está, no está. Vamos a ver, a ver si hay alguien. Don Pedro de no sé qué. Igual no os puedo decir dónde está este hombre. A ver, venga gente, chaval. Este no estará en un torneo también. Esto no es como los Skyrim, tío. Aquí los ojos están pegados. Buenas, señor de cuadros. Otro tío. Este es de la casa de Urgel. Para un torneo... Pero, ¿dónde cojones es el torneo? Esta será la esposa también. Esta será la esposa también. También. Otra esposa. Se van todas con el mismo vestido, ¿no? Buenas. Tampoco me conoce, de volea. A ver... Que es que... No encontraste pata libre, ¿sabes? Un visconde, tío, aquí. Cerca de... Pero, ¿qué Barcelona? Joder. ¿Qué Barcelona? Si vengo de ahí. Vamos a ver. Como no está cerca, ¿sabes? Barcelona. Joder. Joder. Menos mal que es morning. Vamos, que estamos dos de mañana. Vamos. Estamos medio tarde y... Y joda. A ver, no sé si os fijáis, pero tiene que una especie de... Rutas raras este tío. Gira. Va... Va por sitios que no tendría que ir. O sea, si hay una línea recta, no va en línea recta. Bordea raramente. Joder, nos han saqueado los pueblos, tío. Nos tendremos que vengar más tarde. Venga, chico. Que es para hoy. Bueno, ahí está Barcelona. Si no me ha mentido el hombre este... Esteward Jimeno tiene que estar... Bueno, esto está vacío. Tiene que estar por aquí. Igual aquí hay un festín, o sea, un banquete o alguna movida. Estas que suelen organizar los nobles de vez en cuando. Por supuesto, a mi no me habrán invitado. Si, me parece que no está, eh. Bueno, yo voy a preguntar, por si acaso. Vamos al castillo. Bueno. Está el tío... Este no... ¿Este quién era? Otro caballero, ¿no? De Urgell también. Jodo. Pues ya van dos, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, es que... Sí. A ver, vamos a ver... ¿Dónde está? En Huesca. Pero me cago en diez. Si vengo de ahí. Mira, voy a titular este... Este vídeo... Los... Armarios que van y vienen. O algo así, yo que sé. Es que... Es que tócate los cojones, tío. ¿Quién pere el católico? Claro, ahora como es medianoche, pues... Esto va como... Como quiere. Dos con ocho, ¿sí? Una velocidad apabullante. Venga, tío. Bueno, ahora ya esto es otro. Cuatro con seis. Tengo una moral bajísima, macho. Entre que no tengo casi caballería... Y no tiene casi moral esta gente... ¿Pero dónde vas a ver? Si voy a Huesca, tío. ¡A Huesca! Porque claro, es que estos controles... O sea, este mapa no creáis que se maneja con el teclado ni... Tú le das a un botón, por ejemplo aquí, y el tío muñeco va. Coge el camino que quiere, que normalmente suele ser más largo. Rodea todo lo que quiere. Corre lo que puede. Y así se... Y aquí no hay nadie, tío. Aquí no hay nadie. Bien. A ver quién me lo puede explicar esto. Vamos otra vez a preguntar. Lo más gracioso es que ahora me dirá que estará en otro sitio y así todo el rato. Jijijaja. Este es hombre. Este hombre es nuevo, ¿no? Tú eres de montada. Bueno, por lo menos hay otro más. Oye, chaval, ¿dónde está este hombre? A cleanse. Otra vez. Otra vez ha pirado. Bueno, calma, calma. A cleanse. Bueno, se ha ido a... A Francia, tú. No tenemos suficiente con uno si va a por... A por los franceses. Que no hay nada de comer. Pues habrá que comprar. Vamos a vender todo. Que a mí me da igual. No me sirve para nada. No nos van a dar... No nos van a dar un duro, macho. Bueno, 79. Aquí podemos comprar... Una lechuga. Oye, merece la pena que gaste ese dinero. Claro, por eso corrían tan poco. Porque es que no tenían... No tenían carne. Ahora me encaja. Bueno, a ver si está aquí... Hostia. ¿Ese castillo? ¿Desde cuándo tenemos un castillo aquí? En medio de Francia. Eso es Navarra, ¿no? A ver si está aquí el señor. Uy, ese tío me da que es... Ese no estaba antes en... ¿A ti te he visto antes? En Urgel, claro. De DAX. Bueno, otra vez. Vamos a partir otra vez. Esto suele pasar mucho. Porque... Este juego falla mucho en eso. En las localizaciones. Que no... Joder. Alarma, tío. Pues eso. Que fallan las localizaciones. Porque ahora tendría que decir... Donde está este hombre. Ponerme yo que sé. Ah, bueno, sí. Cerca. Más o menos. No sé quién se lo ha dado. Lo que iba diciendo. Tendría que decir... Poner algo, yo que sé. Espera, 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 espera. Sí, 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 sí. Ven aquí, ven. A Huesca que te vas. La madre que te parió. Que se va Huesca. Y encima corre igual que yo. Pues nada. Veis, si por ejemplo le dais que siga este. Vosotros... Mientras ponéis... Una mano con la otra. Y esperáis... A que... Lleguen. Bueno, de vez en cuando cuando hace algún giro raro. Pues entonces tú... Adelantas un poco más. Pero por lo demás es que es un coñazo. Bueno, ya está. Menos mal. Se ha dado la vuelta, tío. Dice que... Y me ha bajado la muerte. Ha deteriorado. Un punto. Ahora me ha subido a 9. Bien, bien. Me ha apagado. Alguna tarea. Vale, tengo que ir con 50 a pegarme de leche. Como siempre. Bueno, vamos para ahí. Vamos, pues. Entonces no hay asedio, ¿o qué? Sí que hay asedio, sí. Por mis cojones que hay asedio, tío. No me jodas. Me he pegado la paliza... Para nada, ¿o qué? Pues nada. Vamos a desoír... La... La misión. Y nos vamos a plantar aquí hasta que podamos asediar la ciudad. ¿Qué más? Con 41... Poco vamos a hacer. Ya sí. A ver si en el siguiente capítulo podemos hacer un capítulo sobre la asedio de... De esto, vamos. Vamos. Porque si yo hago así... Nada. Con Deampurius me parece que parte aquí el bacalao. Uff. Están aquí todos, tío. Está el rey. No está el rey, ¿verdad? No, pero bueno. Para el caso... ¿Qué vamos a hacer? Para acabar el capítulo ya. Vamos a acampar cerca de la... De la ciudad. Entonces... Cuando estos señores quieran... Asedirán la ciudad. Entonces... Se meterán todos dentro. Y habrán unas espadas cruzadas aquí o algo parecido. Entonces nosotros... Bueno, si... Ya hicimos un asedio, ¿no? Pues... Más o menos ya sabéis... Lo que toca. Esperar y en cuanto podamos asediar. Y haremos un capítulo. Y espero que este sí sea épico y no sea como este. Que estábamos todo el rato detrás de este hombre. Y detrás del espía. Que... Vosotros no lo habéis tenido que jugar, pero es un coñazo del copón. Y nada, antes de irme me gustaría decir dos o tres cosas nuevas. Así que... El próximo capítulo de... Europe 1200. Va a ser del Europe 1200, pero no va a ser la serie. Va a ser un compendio de estrategias y de trucos. Inspirados en una serie de tácticas y estrategias del segundo. Total War 2 de... Marcos GS Rapper. Al cual tengo que agradecer. Y también agradecer en el vídeo. Posterior. Y nada, aprenderemos a... Utilizar las órdenes que se pueden hacer en... Mountain Blade. Europe 1200. Y creo que en... Mountain Blade... Warband normal también está. Que son muy útiles. La de verdad es que hay que acostumbrarse a hacerlas. Como... Manejar bien tus arqueros. Manejar bien tu caballería. Tu infantería y tal. Y... No hacer como yo. Que vamos todos al chorrón. A atacar. Y nada. Porque ya sabéis que si se utiliza bien la estrategia. En una... Una batalla que es dos contra uno que perdemos. Podemos ganarla. Así que nada. Ya sabéis lo que toca ahora mismo decir. Likes. Favoritos. Comentarios. Suscripciones. Y todo lo que podáis hacer. Para aportar al canal. Será bienvenido. Ya sabéis que... Yo lo que busco es intentar hacer algo de calidad. Más que suscriptores. Así que... Me da igual... Que tenga pocos o muchos. Mientras tenga una serie como ahora. Que es... De las mejores que hay en español. Por no echarme flores. Estaré contento. Así que nada. Si queréis... Si tenéis algo que decir. Ya sabéis dónde podéis hacerlo. También tenéis mi Twitter. Que sale al final del vídeo. Y... Hasta aquí ha sido por ahora. Nos veremos en el siguiente capítulo. Bueno. En el siguiente capítulo. Y también en el siguiente tutorial. Así que nada. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!